La Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur dio a conocer una serie de observaciones al Plan de Ordenamiento Territorial y que fueron enviadas a la Municipalidad de Pérez de León y al Tecnológico de Costa Rica, que trabaja en su elaboración. Entre esas indican que el modelo de desarrollo propuesto sugiere un enfoque restrictivo en el uso y aprovechamiento de áreas verdes, especialmente las designadas como áreas de protección por biodiversidad. Este enfoque, precisan en la organización, implica un desplazamiento forzado de habitantes de zonas rurales hacia la zona urbana central o la cabecera del distrito, por lo que se oponen al mismo, por lo que la intención es lograr un desarrollo sostenible y equilibrado en donde no se limite el crecimiento de un cantón con la excusa de los ambientalistas sobre la preservación. Precisan que la propuesta es inaceptable ya que propone un modelo de concentración de la población en la zona urbana y en la cabecera de cada distrito únicamente cuando hay unas 520 comunidades debidamente identificadas y en proceso de crecimiento. Sobre los talleres sectoriales y distritales afirman que fueron insuficientes y que según datos de la misma empresa indican que la cantidad de asistentes fue baja, debido a que la mayoría fueron en horarios donde muchos no pudieron asistir. Asimismo, manifiestan que el taller realizado con la Cámara no fue nada aceptable ni respondió verdaderamente a una escucha consciente e inclusiva del sentido de los representantes. En el documento también precisan que bajo el modelo de desarrollo propuesto y con la zonificación actual, grandes iniciativas en el cantón no se concretarían. La Cámara menciona que en las últimas dos semanas se han visto cambios muy significativos pero que no responden a las verdaderas necesidades de desarrollo del cantón, los cuales obedecen a una presión social. Agregaron que hay información sobre el marco metodológico utilizado para la elaboración de políticas que consideran altamente perjudiciales e inaceptables. Entre esas se encuentran la zonificación en color verde de áreas de cultivo, el establecimiento de un anillo de restricción de 500 metros en todo el perímetro del cantón y la exclusión de numerosos núcleos urbanos de cada uno de los distritos, por lo que solicitan que esas recomendaciones sean valoradas.